Shalom, queridos javerín. Mi nombre es Isaac Benahor, y me gustaría compartir con ustedes unas reflexiones sobre la gran tribulación y los tiempos del fin. Los profetas anunciaron que antes de la llegada de lo que ellos definieron como el fin de los días, Ketz Hayamim, acontecería un tiempo de angustia y también de gran tribulación, y sobre esto podemos hallar numerosas muestras en el Tanaj, en la Biblia, como por ejemplo, y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas. Isaías, Yeshayá, 8.22. El término bíblico que generalmente traducimos como tribulación es Tzara, palabras que nos acerca a conceptos de angustia y también de estrechez, Tzar, como hallamos también en los Pesuquim. Hablaré con la angustia de mi espíritu, Tzar, me quejaré con la amargura mar de mi alma, Job 7.11. Y también vemos, y el ángel del eterno avanzó un poco más hasta colocarse en un lugar estrecho, Tzar, que no dejaba margen para desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. Números Bemitbar 22.26. Y aquí vemos ambos términos, la palabra Tzara, tribulación, y la palabra Tzar, estrechez, los cuales comparten raíz. Y en este sentido, de angustia y de desgracia, unido al de opresión y estrechez, convertirían a dicho término en la esencia misma del exilio. Por ello, no es de extrañar que también comparta raíz con la palabra hebrea para designar a Egipto, Mitzrayim. Y aquí vemos cómo la palabra Tzara, tribulación, comparte raíz con Mitzrayim, Egipto. Los sabios nos enseñan que el exilio de Egipto constituye la raíz de todos los exilios, del cual partirían espiritualmente todos los demás. Por ello, no es de extrañar que dicho vocablo sea todo un microcosmos de conceptos que vendrían ligados al sufrimiento y a la opresión, un verdadero paradigma de la gran tribulación. Veamos esto con más detalle. Aquí tenemos la palabra Mitzrayim y vemos todos los términos que pueden derivarse de Tzara, tribulación, Tzar, estrechez, Metz, opresor, y Metzar, aflicción. Y cada una de estas acepciones nos retrotrae al dolor y sufrimiento padecido por Israel durante la esclavitud de Egipto. Otra peculiaridad de la palabra Mitzrayim es que está escrita en plural. Como es sabido, el hebreo forma su plural masculino añadiendo la palabra, añadiendo a la palabra el sufijo Im, que sería una Yot y una Mem. Y aquí lo vemos cómo la Yot y la Mem forman el sufijo plural masculino en hebreo. Los sabios nos enseñan que la palabra Yerushalayim, Jerusalén, se haya escrita en plural. ¿Y esto por qué? Pues porque existen dos, la de abajo, que es por todos conocida, y la de arriba, llamada la Jerusalén suprema, y que sería, estaría asimilada con la sefira divina entendimiento. Y sobre esto puede consultar Zoar Vallejí, 214, entre otras muchas fuentes. Shaul, el apóstol Pablo, también hizo referencia a esta sabiduría, al decir, la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Galatas 4, 26. Madre, lo que haría referencia a Biná entendimiento, que es llamado Ima en el lenguaje de los Parsufín, lo cual seguiría la línea de nuestro Zoar antes citado. De igual forma, pero en el lado de la impureza, Mitzrayim también se mueve en dos planos, el natural, que es el Egipto histórico, y el espiritual, que son las fuerzas de la Sitra-Ajará del otro lado, que imperaban en él, otorgándole fuerza para ejercer el mal. Y a esta realidad se aludiría en el Pasug. Destruiré también las imágenes y Arecesar los ídolos de Nof, y no habrá más príncipe Nasi en la tierra de Egipto. Ezequiel Yehezkel, 30, 13. La palabra Mitzrayim también puede ser dividida en dos vocablos, METAR, aflicción, como ya amibos, y la palabra IAM, mar. Así que dicho término, cuando lo circunscribimos al contexto de la gran tribulación, nos llevaría a relacionarlo con los siguientes versículos. Y cuatro bestias grandes subían del mar. Daniel, 7, 3. Y también, y vi subir del mar una bestia. Revelación Hitzayón, 13, 1. Y vemos cómo en ambos Pesukín, en ambos versículos, se habla de el mar, IAM, del cual procedían estas bestias. La misma profecía de Daniel ya nos explicaría el significado simbólico de dicho término, lo que llaman en arameo IAM, pues las cuatro bestias, las Arba Jevan, allí mencionadas, se corresponden con los cuatro imperios que, en su día, ejercieron un poder casi global sobre el mundo conocido. Y aquí tenemos un esquema de lo que serían estas cuatro bestias, las Arba Jevan. La primera bestia, que es descrita como león, Arie, sería Babel, Babilonia. La segunda bestia, que es semejante a un oso, Doof, sería Madai Parash, esto es, media Persia. La tercera bestia, que es como leopardo, Nemar, sería Yavan, Grecia. Y la cuarta bestia, que no se identifica con un animal concreto, sería Edom, Roma. Y todos ellos subían del mar, esto es, procedían de las naciones gentiles como una expresión de Malhut de la Clipa. Veamos cómo cada uno de estos nombres no sólo nos acercan a conceptos de exilio, sino que además nos declaran las líneas maestras de lo que habrá de ser el espíritu del anti-mesías. Comencemos con la primera bestia, Babel, la cual era semejante aúleo. Y vemos cómo Babel, escrito en hebreo, se compone de dos letras bet seguidas. Y esto nos mostraría un contexto espiritual donde la unidad divina es ocultada hasta el extremo. Como es sabido, el mundo fue creado a través de la bet, que es la primera letra de la palabra Bereshit en el principio, y también la letra inicial con la que comienza la Torá. Vemos aquí la palabra Bereshit, la cual tiene en su inicial la letra bet. Y cabría preguntarse, ¿por qué la creación no tuvo entonces lugar a través de la Aleph, que es el paradigma del concepto unidad? Los sabios nos enseñan que Dios no quiso abrumar la creación con la revelación explícita de su presencia, por lo que se ocultó tras un velo de dualidad del mundo material. De esta forma, se podía dotar al hombre de libre albedrío, inculcando en él la necesidad de buscar a Dios más allá de dicho ocultamiento. Mas el propósito divino fue siempre revelar su unidad a través del Mashiach, haciendo de este mundo una morada para su Shejinah, como fue dicho, la voz de mi amado he aquí que viene, va, cantares Shir Hashirim 2.8. Y vemos cómo esta alegoría profética del regreso del Mesías se enuncia mediante la expresión va, viene. Y en esto vemos cómo el regreso de Yeshua llegará a cumplir los propósitos mismos de la creación, pues el Mesías revelará la unidad de Dios en el mundo. En este mundo dual, creado mediante la bet de valor numérico 2, el Mashiach revelará esa Aleph, esa unidad de Dios, según está escrito. Y en aquel día el Eterno será uno y su nombre será uno. Zacarías cejariá 14.9. Pero, ¿cuál es el propósito del otro lado? ¿Qué estrategia pretende seguir el misterio de la iniquidad? Presentarnos un panorama diametralmente opuesto. En vez de ocultación, seguido de revelación, como nos lleva la expresión va, lo que él pretende es traer ocultación tras ocultación. Pues en la palabra babel, esta primera bet que podríamos asociar conceptualmente a la bet de Bereshit, no vendría seguida de una Aleph, como en la citada expresión de Shir Hashirim, según el propósito divino de revelar su unidad en el mundo, sino que vendría seguida de otra bet, esto es, de un mayor ocultamiento, si cabe, de la presencia divina en el mundo, e insinuándonos así, el retraso en el regreso del Mashiach. Por ello, no nos sorprende que los escritos denominen al sistema religioso mundial de los tiempos finales, Gran Babilonia, Babel Hagidolá, pues estaría declarándonos que la humanidad pasará por los momentos más lúgubres de su historia, con la Shejiná oculta bajo una doble cáscara de oscuridad y de impureza. Pasemos ahora a la segunda bestia, la cual era semejante a un oso, Dov, se trata de Malay Parás, media Persia. Como dijimos, al hablar de Babel, cada uno de estos reinos nos acerca a conceptos del lado de la impureza que son, en definitiva, las maquinaciones de aquel que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2.4 Media, en hebreo, se escribe Maday, y su significado es suficiente, como también vemos en el Pasuk, porque los sacerdotes no se habían santificado en cantidad suficiente. Le Maday. Segunda de Crónicas, Dibre Hayamin 33. Como es sabido, existe un nombre divino que posee la acepción de ser suficiente, y este es Shaddai. Aquí vemos el nombre Shaddai, que está escrito con una Shim, una Dalet y una Yod, y esto puede ser entendido también como el acróstico de Shedai. Sobre esto puede usted consultar a Rashi, sobre Génesis Bereshit 17.1, Bereshit Raba 46.3 y otras fuentes. Y lo vemos aquí, en nuestro gráfico Shedai, declarándonos de esta forma que Dios es suficiente en sí mismo, y también en el sentido de que concluyó la creación en el punto que Él creyó oportuno, y dijo al mundo, basta, Dai, Hakigah 12a. Pero a través de una observación más detenida de dicho nombre, podemos ver también insinuado esto otro, Shedai. El cordero Shedai es suficiente, Dai. Ese cordero que quita el pecado del mundo, ese mismo que fue llevado al matadero y no abrió su boca, es suficiente para expiar nuestros pecados. Y siguiendo esta línea, podríamos también llegar a interpretar el vocablo Madai como Mashiach Dai. El Mesías es suficiente. Aquí lo vemos, Madai, interpretado como Mashiach Dai. Pero ningún remetz, ninguna insinuación proveniente de este reino impío nos mostraría al verdadero Mesías, sino más bien al hombre de pecado, al anti-Mesías. Y esta estrategia de mentiras y perdides la podemos ver también en el otro reino que se haya incluido en la misma bestia. Nos referimos a Parás, a Persia. Dicha palabra tendría el significado de partición, como en el pasuc, y el cerdo, o será inmundo, pues tiene la pezuña partida, peris. Levítico Vayicra 11.7. El cerdo es quizás el animal que mejor representa al individuo impuro que quiere parecer casher, pues su simanín, sus signos externos, son casher, al tener pezuña partida, precisando de una detenida observación antes de descubrir que no rumia, pues su marca impura está oculta a la vista, al hallarse en el interior del animal. Pasemos al tercer reino, Yavan, Grecia, que es descrito en la citada profecía como semejante a un leopardo. Grecia y el helenismo en general son el paradigma del racionalismo y el cocinocimiento precientífico, insinuándonos así a una humanidad que intenta llenar su alma de materialismo, intelectualidad y humanismo. Y todo esto, por supuesto, dejando al margen a Dios y a su palabra. El mismo nombre Yavan ya nos sugeriría estos conceptos. Aquí vemos como Yavan solo necesita una letra Tzade para ser la palabra Tzion. O sea que Grecia carece de una Tzade para que esta fuera la palabra Tzion. Pues vemos que este vocablo, Grecia, nos presenta un mundo al margen del Tzadik, por excelencia. El Mesías, simbolizado aquí por la letra Tzade de Tzion. Y aquí se marca la diferencia. El término Tzion nos acerca a conceptos de santidad y presencia divina, mientras que Yavan lo hace a los de materialismo, ateísmo y culto al hombre. También apuntaría hacia el colectivo de entre las naciones que quiere usurpar el rol profético que le fue dado a Israel, llegando a autoproclamarse el Israel de Dios. Y esto, a pesar de lo dicho por los profetas, de Tzion, Tzion saldrá la Torá y la palabra del Eterno desde Jerusalén. Miqueas Mijá 4.2 No obstante, Yavan también nos insinuaría a esos miembros de las naciones aún susceptibles de ser rectificados, pues no en vano fue dicho, engrandezca a Dios a Yafet, que es el ancestro de Yavan, y habite en las tiendas de Shem. Génesis Bereshit 9.27 Y habitar en las tiendas de Shem significa acercarse al Dios de Israel y a su Mesías, abandonando esas corruptas ideologías y arrepintiéndose de todo corazón, pues Yaman también significa barro, yaben, por lo que debería dejarse moldear por el alfarero divino, ligándose a su Mesías, que es esa letra Tzade, que transforma Yaban en Tzion. Y pasemos ya a la cuarta bestia. Cuya descripción no se correspondería con ningún animal conocido, y que es definida como terrorífica, dejilá, espantosa, emetaní y muy poderosa. Y nos estamos refiriendo a Edom, que es Roma. Este cuarto reino nos situaría en el cuarto y último exilio, que es el que ahora estamos padeciendo, y se hallaría estrechamente vinculado con el primero de los citados reinos, Babel, como se infiere de lo escrito, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y después añade, las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se asienta la mujer. Revelación Hitzayong 17, 5 y 9. No deja de ser sorprendente el descaro con el que el otro lado intenta imitar el aspecto de la santidad, creando una apariencia invertida, como la imagen de un espejo, desde el lado de la impureza. Jerusalén es llamada la ciudad santa, Irakodesh, y se levanta sobre siete montes, como fue dicho, a las raíces de los montes descendí. Jonás, Iona, 2, 3. De aquí aprendemos que Jerusalén está levantada sobre siete colinas. Pirqued, Rabiel y Eser, 10, 3. La Roma, del fin de los días, llamada Babilonia y la Gran Ramera, también levantada sobre siete colinas, y en su primera acepción se ligaría a todo lo que antes hemos referido sobre Babel y la primera bestia al también impío reino de Edom. Su designación de Gran Ramera, Hazonah Gendolá, lo asimilaría al personaje diabólico de Lilith, siendo mostrada cabalgando sobre el Sameh Men. Como versa, vivía una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia y que tenía siete cabezas y diez cuernos. Revelación Hitzayom, 17, 3. Al principio de nuestro Shiur, trajimos la enseñanza de los sabios de cómo cada uno de estos cuatro reinos, con sus correspondientes exilios, toman su fuerza del exilio de Egipto, que constituiría la raíz espiritual de todos ellos. Por así decirlo, sería la clipá primordial de la que se nutrirían los sucesivos reinos impíos levantados después de él. Y si Egipto es la raíz, Amalek, el archienemigo de Dios y de Israel, puede sobre esto leer Éxodo Shemot 17, del 8 al 14, sería la mano por la cual estas fuerzas espirituales habrán de tener su expresión en el mundo, como también enseñaron los sabios. Amalek es el mar, el maljud de la clipá, en el que convergen los cuatro ríos, que son los cuatro citados reinos. Por eso, el profeta Samuel despedazó Yeshasef en cuatro partes a Agaj, el rey de Amalek, y cada una de esas cuatro partes en las que despedazó al rey de Amalek se corresponderían con uno de los cuatro citados reinos. Hemos leído Rashi sobre Primera de Ismuel, Samuel 15, 33. Querido amigo, sin duda son muchos los misterios espirituales que encierran estas profecías sobre los tiempos del fin. Y es grande, sin lugar a dudas, la tribulación que ha de sobrevenir sobre el mundo entero. Y en la actualidad podemos aplicar la enseñanza de que Dios ha dejado un lugar al mal para que oscurezca el afán del mundo, con el propósito de permitir una prueba tan grande. En esta etapa de la historia, al mal no se le concedió la posibilidad de actuar según su esencia, sino que fue restringido en aras del propósito divino. Hemos citado Daat de Bunot, 33, 124a y 124g. Y de esta forma es como acontece en los tiempos que vivimos, pero no será de esta manera en los tiempos previos al regreso del Mashiach. Entonces sí que se le dará autoridad al mal para actuar acorde con su misma esencia. Como fue dicho, se le concedió hacer la guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, puebla, lengua y nación. Revelación Hitzayón, 13, 7. Pues la esencia espiritual impura contenida en estos cuatro reinos tendrá su última y gran manifestación sobre la tierra, como está escrito. Trabishimón Barlachish interpretó el pasaje bíblico en relación a los reinos. Y la tierra era confusión, tohu. Génesis Bereshit 1, 2. Se refiere a Babilonia. Viene la tierra aquí que era confusión, tohu. Jeremías Yermeya 4, 22. Y vacía, bohu, se refiere a media. Y tinieblas, Hoshek, simboliza a Grecia, quien oscureció los ojos de Israel con sus decretos. Sobre la superficie del abismo, Tehom, alude al reino impío, que es Edom. Y el espíritu de Dios revoloteaba. Génesis Bereshit 1, 2. Se refiere al espíritu del Mesías. Bereshit Trabá, 2, 4. Confusión, vacuidad, oscuridad y abismo son cuatro fuerzas del otro lado que habrán de venir sobre el mundo, trayendo tribulación y angustia. Pero después de esto, ¿qué está escrito? Y el espíritu de Dios revoloteaba. Se refiere al espíritu del Mesías. Como si de dolores de partos se tratase, tras ese tiempo de aflicción, la humanidad será testigo del glorioso regreso del Mesías. Como también se declara, cuando la adversidad fluye como un río, Isaías Yishayá 59, 19, aguarda la revelación de la gloria de Dios. Berahot 56b. Y la gloria de Dios no es otro que el Mesías, quien es llamado, precisamente, la gloria del Eterno. Soar PQD 221b. Y aquí, querido amigo, hacemos nuestras estas palabras y las entonamos como si de una oración se tratase. Amén. Que así sea. Ven, Señor, Yeshua. Revelación Hitzayón 2220. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Y hasta aquí, nuestro Shihur.